Hola familia, el mundo es increíble, es por eso que tu Cosmópolis te presenta 9 preguntas con 9 respuestas increíbles Para quitar la sed y el calor, ¿qué es mejor, el agua fría o tibia? Para quitar el calor y la sed, es mejor el agua tibia, ya que el agua fría es absorbida de inmediato por el aparato digestivo Y de ahí se va la piel, para sudar es agua fría, en cambio, el agua a temperatura ambiente o tibia, es absorbida más lentamente en nuestro cuerpo Y de ahí se integra nuestro torrente sanguíneo, y nos mantiene hidratados y sin sed ¿Por qué cuando estamos mucho tiempo de pie sin movernos, nos mareamos y nos caemos? El ser humano no puede estar mucho tiempo de pie, porque nuestra sangre se acumula en la parte de abajo de nuestro cuerpo Provocando así que el corazón falle, por la falta de sangre, lo que provoca a su vez, que el cerebro falle, ya que se queda con poca sangre Ahí es cuando nos mareamos y nos caemos ¿Por qué la comida caliente nos cae mejor? Cuando comemos la comida fría, generalmente nos cae pesada, al contrario que la comida ligeramente caliente o tibia que nos cae muy bien Esto es porque la comida caliente facilita la digestión, en cambio el frío no permite terminar de triturar la comida Y es que el estómago, está a 37 grados centígrados Y siempre, tiene que calentar primero la comida a esta temperatura, y luego terminar de triturarla La primera trituración es cuando la masticamos Por eso también es recomendable, tomar una bebida tibia de postre ¿Cuánta energía eléctrica gasta nuestro cerebro? Según neurólogos, el cerebro humano consume en promedio el 20% de la energía que gastamos en total en nuestro cuerpo También se cree que el cuerpo de un adulto funciona con 100 vatios en un día Entonces se podría decir que el cerebro gasta 20 vatios Una plancha promedio gasta 100 vatios por hora Entonces podríamos llegar a la conclusión que nuestro cuerpo es ecológico y eficiente Ya que no desperdicia energía, y ocupa muy poca para funcionar ¿Por qué es peligroso que la madre y el feto sean de distintos grupos sanguíneos? Como todos sabemos, existen 4 grupos sanguíneos A, B, A, B y O A su vez, esos pueden ser positivos o negativos Muchos fetos son del grupo sanguíneo de su madre Pero algunos no, ya que lo heredaron de su padre Normalmente, la sangre de la madre y el hijo no se mezclan en el embarazo Pero hay ocasiones que sí se mezclan, sobre todo en el parto Si la sangre de la madre y el hijo se mezclan en el cuerpo de la madre Este reconocería al cuerpo del bebé como una sustancia extraña Y entonces el cuerpo de la madre empezaría a atacar al cuerpo del bebé Normalmente este ataque no afecta al primer bebé Ya que como dijimos anteriormente, esta mezcla de sangre se da en el parto Cuando el bebé nace, lo peligroso viene para algún segundo bebé Ya que el cuerpo de la madre tiene memoria Y lo más probable es que desde el principio ataque al bebé del segundo embarazo ¿Cuál es el órgano más grande del cuerpo humano? Dada sus características, la piel es considerada como el órgano más grande del cuerpo humano Ya que representa casi la sexta parte del total de nuestro peso ¿Es verdad que bucear es malo para los huesos? Sí, pero solo si se hace a una gran profundidad Es decir, a más de 30 metros en el fondo del mar Y si esto se hace con frecuencia A este fenómeno se conoce como muerte ósea Y es que bajo la presión del agua Nuestro cuerpo tiene poco flujo de sangre hacia los huesos Y esto con el tiempo nos provoca artritis La cual al principio nos da dolor en las articulaciones Después nos da inflamación Y al final nos impide movernos bien ¿Son malas y mortales las bebidas energéticas? Según estudios, consumir una bebida energética cada cierto tiempo no es malo Pero si se consume sin cuidado y con frecuencia Se puede afectar nuestro cuerpo Y puede ser mortal Y es que cuando se toman muchas bebidas energéticas En un periodo corto de tiempo El organismo puede colapsar Los más afectados son las personas sedentarias Debido a que las bebidas energéticas en altas dosis Elevan el ritmo cardíaco y la presión sanguínea Además, por contener cafeína son muy adictivas Producen insomnio, taquicardia, irritabilidad y ansiedad Y sí, han muerto varias personas en los últimos años Por tomar estas bebidas energéticas Porque hay gente que cuando mira al sol les dan ganas de estornudar Esto es extraño, pero es real y se llama estornudo fótico Y es más común de lo que se cree Ya que le pasa a una de cada cinco personas en el mundo Esto según expertos se da por la sobreestimulación luminosa en un nervio del ojo Y esto provoca como reflejo el estornudo Y ahora sí te preguntamos ¿A ti el sol te da ganas de estornudar? Con estas preguntas y respuestas Nos damos cuenta que el mundo es increíble Si te gustó este video dale like, compártelo Y suscríbete a tu Cosmópolis Eso nos ayudaría muchísimo Además conoce nuestro canal de Tops Inteligentes Llamado Topsix Te encantará Por el momento es todo familia Saludos muy fuertes Y muchas bendiciones Hola familia Dedicamos este video a Aarón Arroyo Vernilla Elías Yudob Sandra Palomino Quispe Gisely Violet Rafael Flores Juanjo Domínguez González Henry Ibarra HG Jonathan Santiago Y en especial a Rafael Tapia Rafael Tapia Por ser primero en comentar nuestro video anterior llamado Cosas que creías y son falsas Ya que sin ustedes tu Cosmópolis no existiría Yo soy Marco Antonio Cortés Y esto es tu Cosmópolis Nos vemos en el siguiente video Bueno, si no es que antes se acabe el mundo Pero a tu familia un saludo muy especial para Topsix Un canal increíble El canal de los Tops Inteligentes Suscríbanse ya Topsix Les encantará Los quiero mucho familia Bye